Y esto va para todos aquellos que perdieron, sé querido Para vos, Damián Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz del anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extraño, si al final me pierdo Solo sé que ya no está Donde quiera que te encuentres, este tema es para vos papá Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba a saber que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extraño, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está lo que es peor No volveré No volveré No volveré